Y si usted tuviera 20 años más, todo iría más despacio, podríamos operarle, existiría un tratamiento. Pero sus células son muy jóvenes, son demasiado jóvenes y no hay nada que podamos hacer. Dios te sabe María, llenada de gracia, señora, contigo, bendita tú eres de todas las mujeres. ¡Ay! Santa María, madre de Dios. Todo por la amistad, ¿eh? Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Pues sí. Lo pienso porque nosotros nos dedicamos a contarle a la población danesa que es lo que ocurre en el mundo y tú solamente tienes que decidir si más despacio o más deprisa en una bici. ¿Así como lo ves? No, así no es como lo veo, es que así es como es, joder. Y yo quiero enseñar mis ojeras. Y con mis ojeras te hablo de... Te hablo de mi mala leche y de mi neurosis y de mi depresión. ¿Tienes depresión? No. Bueno, sí, un poquito. ¿Y tú? No. 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 No.